Buenos días, mirad otro que ha nacido Este es un macho negro, avileño, puro, que ha nacido hace un día Miradle ahí, le tenéis Esta es la madre Está muy espabilado ya, y la vaca es muy buena A ver si me deja enseñarle Ahí la tenéis Le vamos a dejar, vamos a seguir viendo que han nacido alguno más Y a terminar por hoy